Hola, bienvenidos a Maipú Informa TV. Gracias por acompañarnos esta noche una vez más a todos los que nos ven a través de UNITV y en simultáneo vía Facebook, Twitter, YouTube y en la web municipiodemaipu.com.ar. Aquí comenzamos nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú a través de Amalia Otero acerca a los vecinos las actividades previstas para el fin de semana largo relativo a Semana Santa. A continuación, la nota. Como muy bien sabemos, estamos ya entre las actividades próximas a la Semana Santa. En esta oportunidad también concuerdan con la fecha del conflicto del Atlántico Sur, de todas las Malvinas. Y en función de eso, se va a hacer el día 2 de abril, Jueves Santo, el acto conmemorativo por los caídos en este conflicto. Y como siempre decimos, con la participación de un número artístico que será, también recordando un poco esa fecha con las palabras alusivas, todo lo protocolar. Va a ser a las 11 horas en la plazoleta que en el Manuel Belgrano. Esa es la actividad que tenemos pautada porque también, como decimos, es Jueves Santo. El viernes santo, a las 19 horas, en la plaza San Martín, se va a realizar el Vía Crucis Viviente. Esta actividad que se genera con los jóvenes del Instituto Presbítero Mauro Golé. También está todo el equipo de cultura, el señor Pastor Luna, quien va a estar leyendo todas las glosas del Vía Crucis. Queremos que ya es una actividad que se viene generando año tras año. El horario es en función de las inclemencias del tiempo, del frío. Por eso va a ser anterior a la celebración litúrgica. La misma es a las 20. Nosotros vamos a comenzar con el Vía Crucis a las 19 horas. Y posteriormente, Sábado Santo, vamos a tener en el Centro Cultural Leopoldo Amarellal, la Biblia según Box Day. Una apuesta muy interesante que nos hace el profesor Lito Escozimarro con Ruta 88. Ya algunos de esos temas nos hicieron el Día del Encendido del Árbol Navideño. Y creemos que es un aporte interesante para quienes los jóvenes, sobre todo, con una... Yo creo que es una obra muy emblemática. Sabemos que contó con la aprobación del Papa en su momento... De la Biblia de Box Day. De la Biblia de Box Day, de nuestra época, exactamente. Cuando vino Ricardo Saulet, en su momento, él nos decía que para jóvenes de 17 años que hicieron esta obra impresionante, y que el Papa en su momento los llamara y realmente contaran con su aprobación, fue realmente increíble para ellos. Bueno, es uno de los temas más emblemáticos que tenemos. Ellos van a hacer esta, como vos decís, este tributo, esta apuesta en escena, porque también con algunas imágenes, y creemos que va a ser del agrado de todos. O sea que a las 21 a 30 horas, en el Centro Cultural Leopoldo Amarellal, este tributo a la Biblia de Box Day por Ruta 88. Con la entrada libre y gratuita, como muy bien siempre... Lo hacemos en las actividades que se generan desde el municipio. Y posteriormente, el día 5 de abril, donde se recuerda un nuevo aniversario de la Batalla de Maipú, se embanderará toda la ciudad. No se va a hacer el acto protocolar porque coincide con el domingo de Pascuas. Sabemos que en las instituciones es muy difícil estar presente en esta oportunidad. Y sí, vamos a realizar un encuentro de bandas para los jóvenes en la Laguna Cackelwincul. Ahí van a estar participando la Victoriana, Aura, el Terco, Paola Ábalos y Ruta 88. Se van a quedar Lito con el grupo. Y Lito también comienza con las actividades en el taller de percusión el lunes. Y así, que va a estar viajando mucho para poder estar presente en Maipú con toda la actividad que él no se tiene acostumbrado a realizar. Quería comentarles que en esta oportunidad el ingreso a la Laguna va a ser gratuito. Con lo cual, o sea, la entrada libre y gratuita. Quiero agradecer mucho a los concesionarios, al señor Acebal, que en este momento hemos llegado a tener este acuerdo para que todos los que quieran disfrutar de una tarde de música y esperemos que el tiempo nos acompañe en este espacio que se ha recuperado, lo puedan hacer. Así es, comenzamos el sábado junto a Facundo Picone con toda la música bonaerense de nuestro folclore, que fue realmente muy interesante. Ahora, próximamente, el día 18 de abril, tenemos la presencia de Ligia Piro, que viene acompañada de 11 músicos excelentes de Argentina que van a estar acompañándola. Dentro de la programación que vamos a tener también, si me permitís, Aguido Carlotto con el septeto y Florotero, que van a estar... Aguido Carlotto es el nieto... El nieto recuperado, sí. Viene como músico con el septeto, pero es él. Sí, sí. Sant'Aires, después Los Bajones de Plata, que hace la música barroca, Mariano Otero, Alma y Vida, también de nuestra época, María Alicia. Los Amados, que van a hacer un show impresionante. Y teníamos pautado, habíamos comenzado, bueno, quién está a cargo de esto, un poco las conversaciones, y así entendíamos con Lisandro Aristimuño, pero no puede llegar por unos inconvenientes que le han surgido, va a estar grabando un nuevo CD. Entonces, la fecha que teníamos pautada para Aristimuño se va a reprogramar con otro músico, que esperemos que sea del agrado, como lo era este, de toda la concurrencia que siempre nos acompaña. Estábamos hablando, bueno, a través de quien nos acompaña siempre, para el mes de septiembre, sí. Ahora vamos a hacerlo, estamos buscando otro músico para el 12 de septiembre, y después ya dejar los que puedan quedar más cercanos a la fecha del aniversario de Maipú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Policía Comunal del Partido de Maipú Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115 Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, soy Andrea Varela. Estamos aquí en la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo. En esta oportunidad tengo el agrado de comentarles la capacitación que llevamos a cabo los días 27, 28, 29 y 30 del mes pasado en Tecnópolis. Ahí se desarrolló el quinto encuentro de bibliotecas populares de la Nación bajo el lema de multiplicar la palabra, ya que se considera que la biblioteca es un espacio de multiplicador de la palabra para llegar también al acceso cultural de forma igualitaria. Bueno, en esta capacitación tuvimos la oportunidad de compartir con otros bibliotecarios del país diferentes actividades, no solo en la parte teórica, en mi caso me capacité en catalogación y en la parte de IGVP, que es el sistema que nosotros tenemos en este momento. No solo en la parte teórica, como dije anteriormente, sino que también tuvimos momentos de ejercitación. También catalogamos material, que es lo que sería el ingreso del libro al sistema. Pero además de eso, no solo la parte de ejercicios y de práctica, con una hoja de simulación del programa, con los diferentes campos, sino que también lo que podemos rescatar es el enriquecimiento que se propicia en esos espacios, porque vamos contando nuestras experiencias personales, de acuerdo a la comunidad, ¿no es cierto? Somos todos diferentes, así que en eso vamos compartiendo y charlando sobre las diferentes experiencias. Sí, no solo participé en este caso en catalogación de IGVP, sino que también la señora Norma Castro participó de Usuarios y Sus Derechos, como también en el impacto social y cultural que tienen las bibliotecas populares en la comunidad. Sí, como mencioné anteriormente, son bibliotecarios de todo el país, así que es riquísimo compartir con ellos experiencias, porque son todas distintas, las realidades son todas distintas. La forma de trabajar, los usuarios, con diferentes problemáticas, y bueno, eso nos aporta un montón de ideas, ¿no? Porque por ahí también podemos prestar atención a ciertas actividades que realizan y que también se pueden adaptar a nuestra realidad. Sí, siempre las capacitaciones son constantes, no solo de forma presencial, sino a través de virtuales, pero sí va a haber un próximo encuentro, no se sabe todavía la fecha, pero siempre las capacitaciones están presentes, ¿no? De las dos formas que dije anteriormente. Esta capacitación, como ya venimos haciendo anteriormente, en otras oportunidades y en años anteriores, es porque nuestro objetivo era migrar los datos del programa que tenemos, que es privado, digamos, está en una máquina, pasarlo a otro sistema que es de acceso a través de internet, que nos facilita un montón en nuestro trabajo, ¿sí? Para brindar los servicios. O sea, no es que solamente estamos beneficiadas nosotras a nivel técnico, sino también para el usuario cuando vienes, es algo mucho más ligero, más rápido. Lo puede hacer desde su casa, como también he contado en otra oportunidad, ¿sí? Que eso ya después vamos a ir publicando y asesorando al usuario para poder utilizar esta herramienta. Bueno, también en esta capacitación no solo tuvimos la parte teórica, como dije, sino que también después tuvimos espacio de charlas, de mesas redondas con diferentes autores, y en esas oportunidades nos iban regalando material para la biblioteca, que tiene que ver un poco de todo con la poesía, con la parte de INTA, ¿sí? Así que tenemos un montón de material que nos han regalado y lo hemos traído a la biblioteca. Como también otros contactos para poder acceder a otro material de forma gratuita, si ellos nos mandan a través de un correo, nos mandan el material. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.